Tan singular como lo hizo algunos años atrás Aucán-Wilcamán cuando a caballo recorrió desde la Araucanía hasta Santiago para proclamar su candidatura presidencial. Algo parecido está haciendo el precandidato presidencial independiente Andrés Velasco a bordo de esta casa rodante junto a su señora, la periodista Consuelo Saavedra y sus tres hijos. Inició este jueves su gira de campaña por el centro y sur de Chile. Una cama de dos plazas, dos camas pequeñas, una ducha, 140 litros de agua, un galón de 45 kilos de gas para abastecer el refrigerador, la cocina y el calentador del agua y losas de plástico es parte del equipamiento con que cuenta este Chevrolet, con que Velasco pretende recorrer hasta el 24 de febrero 15 ciudades entre ellas, San Javier, Dichato, Talcahuano, Concepción, Temuco, Villarrica y Valdivia. Vamos a hacer campaña y vamos a pasarlo bien. Los tiempos son cortos así que hay que hacer todas las cosas a la vez y aquí vamos a combinar mucha calle, campaña, conversación con la gente y también unas vacaciones familiares. Esta idea de salir en Casa Rodante yo creo que surgió cuando yo dejé el canal y me empezaron a preguntar y qué van a hacer y qué van a hacer en verano y cómo va a ser esta campaña. Yo creo que es entretenido combinar el trabajo en terreno con la posibilidad de salir con los niños en febrero. El trabajo de la campaña es intenso. Es la primera vez que el aspirante a la moneda hace un viaje en Casa Rodante. Una instancia ideal para disfrutar con la familia y sobre todo tener el contacto con la gente, donde la clave será escuchar y conocer en terreno lo que piensan. Algo muy distinto a lo que harán otros candidatos durante el verano, encerrados en cuatro paredes. Hay candidatos que van a pasar febrero con claves partidarios, nosotros los vamos a pasar en la calle y conversando con la gente. ¿Primera vez que sale en una Casa Rodante? Primera vez, primera vez. Así que hemos aprendido mucho en los últimos días. La Consuelo tiene ya todas las claves de cómo hacerlo. Una inédita campaña que contempla visitar las playas, las costaneras, plazas, calles y los malls. Dentro de este plan, Velasco se reunirá con alcaldes, líderes locales y dirigentes mapuches. Vamos a estar con Aucán. Tenemos una reunión programada en las cercanías de Temuco con Aucán la próxima semana. Yo creo que también es importante no solo ir a pasarlo bien, es ponerle contenido. Vamos a estar con dirigentes locales, vamos a estar con autoridades municipales. Así que esperemos que sea una buena combinación de propuestas de contenido y de diversión. La primera parada de la gira será en un campamento de constitución donde habitan personas afectadas por el terremoto y posterior tsunami de febrero de 2010. Y finalizará en Valdivia, celebrando la tradicional Noche Valdiviana.